¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo una sección de esas que os gustan, de esas que os entretienen. Así sería Dragon Ball Xenoverse 3. Acabamos de poner un mod increíble que mejora los gráficos de los personajes y lo vamos a ver aquí ahora porque jamás he visto una calidad de gráficos tan grande como la que os voy a enseñar hoy. En este vídeo, así que lo primero que tenéis que hacer es darle al botón de like en este vídeo para continuar haciendo más cositas del universo de Dragon Ball. Y me gustaría daros dos noticias urgentes, ¿vale? La primera, vamos a empezar a subir Naruto en el canal, así que necesito apoyo máximo. Me apetece, me ha llamado la llamada interior de Naruto, me estoy viendo la serie y vamos a empezar a jugar con Naruto a ver si llegamos a ser un maestro Hokage, ¿vale? Después de eso, me gustaría comentaros una cosita y es que, como ya sabéis, Mixer cierra. Entonces, nosotros hacíamos directos randoms en Mixer. Hoy me ha dado por probar Facebook Gaming y, como ya sabéis, nuestra plataforma oficial de directos es Twitch, que lo tenéis en la descripción. Pero a partir de ahora, me he creado una cuenta en Facebook Gaming donde todos me podéis seguir. La verdad es que la he creado hoy y ya somos 62 seguidores. Solo tenéis que seguirme en la página de Facebook y ahí podemos hacer directos de FIFA, de Los Simpsons, de Harry Potter, de The Last of Us, de todos los juegos Marvel's Spider-Man que vamos a ir sacando. Lo vamos a hacer entre Twitch y Facebook Gaming, ¿vale? Twitch es mi plataforma oficial de directos, pero voy a ir probando Facebook Gaming para ver cómo es la plataforma y si cumple con los requisitos. Así que si me seguís, lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Tenéis un canal donde pone directos Facebook y directos Mixer. Ahí, directos Facebook y directos Twitch. Podéis seguirme a las dos cuentas. Como todo el mundo tiene una cuenta de Facebook, es muy fácil seguirme, ¿no? Ahí, y a través de Mixer, a través, perdón, a través de Twitch, podemos, seguiremos jugando. De hecho, esta tarde estaremos jugando en el de las Tofas. Podéis entrar, ¿vale? Y tenéis el comando FB para ver el link de Facebook, ¿vale? Bien, lo que os voy a enseñar algo, lo que os voy a enseñar hoy realmente es increíble, ¿vale? Realmente es brutal. Vamos a hacer un par de combates y os lo voy a enseñar porque realmente es una obra de arte, una genialidad lo que he visto aquí. Y yo creo que esto lo tenéis que ver. Bueno, para empezar voy a enfrentar a Goku y a Vegeta, pero os voy a enseñar el roster de personajes que han cambiado los gráficos, ¿vale? Es brutal. Nuestro personaje no cambia en cuanto a gráficos, pero Goku sí. Miradlo. Estos son los gráficos que tendría que tener el Dragon Ball Shinoverse 3. Estos son los gráficos que tendría que tener el Shinoverse 3 si es que se lanza. Miradlo en Super Saiyan God. Lo veis, ¿no? Tiene unos gráficos que parecen las escenas de CGI. Me he ido a Trunks, por ejemplo, y lo mismo. Están muy guapos. Están muy guapos los personajes. ¿Veis que cambian? Están muy, muy chidos. Sobre todo el platillo del tiempo está hasta mejor. De verdad, está hasta mejor. A mí me va a decir una auténtica barbaridad. El Super Saiyan God, aquí lo tenéis. Están casi todos los personajes cambiados. Por no decir todos. Tenemos aquí a Trunks. Vale. Yo he puesto un pack de bonus. Lo podéis encontrar en Shinoversemods.com. Todas las formas de Goku con el revamp y con este mod están modificadas y cambiadas. Miradlo. Miradlo. Es que es una auténtica pasada. Es una auténtica locura. Goku Super Saiyan God también en todas sus fases está modificado. Y está muy bien hecho. El Saiyaman. Gohan también está modificado. Como veis aquí. Gohan Super Saiyan 2 también está modificado. El Gohan definitivo que a mí me gusta. La versión con traje no la cambiaron mucho. El Super Saiyan 4 que se ve brutal. Por ejemplo, aquí lo tenéis. El Gohan del futuro sin el brazo con el revamp. Piccolo. También está modificado. Ahora veremos cómo es en un combate. Cómo se ve en un combate. Krilin también está modificado. Es que molan. Además, los trajes estos molan un montón. Tensian. Modificado también. Es que está guapísimo. Los personajes malignos también modificados. Yamcha. Los Saiyamanes. Vegeta. La Vegeta. Parece un Vegeta de nueva generación. Miradlo. Miradlo. ¿Lo estáis viendo? Este Vegeta es el que tiene que estar en Dragon Ball Sinoverse 3. Si es que se lanza. Nappa. Realmente brutal. Radich. Tienen unos gráficos. Yo esto sí que lo vería cambiado en un Xenoverse 3. Hay algunas cositas que aún están por cambiar. ¿Vale? Mirad este Vegeta. Qué guapo está el Majin Vegeta este. Esto como que me mola más. Esta textura falla. Esta no. Esta no. ¿Veis a Vegeta Super Saiyan God? ¿No? Es que la comparación es realmente brutal. Realmente brutal la comparación. Es increíble. Nile. Cambian incluso a Dodoria. ¿Lo veis? Harbon. Guldo. Recon. Barter. Apule no lo cambian. Jace. También lo cambian. Turles lo cambian también. Slug. A Raspberry no. Freezer. Que está muy guapo. Freezer. Golden Freezer. Está muy modificado. Está muy guapo esto. Algunas texturas fallan. Pero es debido a que tengo varios mods mezclados. Mirad a Cooler. Que guapo. Al Android 16. Miradlo. Que guapo. Al 17. Al Super 17. Hay algunas texturas que sí que fallan. ¿Vale? Pero es básicamente porque las tengo modificadas yo. Y al tener tantas modificaciones. Pues fallan un poquito. Vamos a buscar personajes emblemáticos. Mira. Bu. Kid Bu. Yo que sé. Yanemba. Es que están muy guapos. Y además con las auras que les hemos añadido. Ahora probaremos los personajes. Mirad a Vegetto. Vegetto 3 está guapísimo, tío. Vegetto guapísimo. Gogeta también. Gogeta Super Saiyan 4 también. Mirad lo que guapo. Que está. Jakko. Whis. Bills. También está modificado. Los dragones. Hit. Pan. Estos gráficos son los que tiene que tener el Dragon Ball Xenoverse 3. Sin duda. O sea, sin dudarlo. El Xenoverse 3 tendría que tener estos gráficos. Mirad ese Trunks. Todo, todo, todo. Goku Black. Kaba. Es para que veáis los personajes. Goku Black Rose. Tamas. Tamas Fuset. Vegetto Super Saiyan God. Bu. Bueno, estos personajes son los que sacaron después. El androide número 17. Tapion. Mirad a Jiren. Mirad a Jiren. Y mirad a Goku Ultra Instinto. No me digáis que no os mola. Y a Fu. Estos gráficos ya cambian bastante. Gogeta. Miradlo, 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 miradlo. Mirad este Broly. Mirad este Broly. Mirad este Rebrian. Este Vegetto Super Saiyan Blue Evolution. El androide 21. Mirad este. Está guapísimo este. Este Maju. Está muy guapo este Maju. Cambia completamente los gráficos. Estos son mods. Yo voy a enfrentar a Goku, Super Saiyan y a Vegeta. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. ¿Vale? A Goku, Super Saiyan y a Vegeta. Lo tengo claro. Goku y Vegeta. Yo quiero verlo en las montañas. Quiero ver cómo es este mod y cómo son estos Shaddings. Lo habéis visto. Lo habéis visto. Este vídeo se merece un buen like si queréis que Xenoverse 3 fuese así. Nada que ver. Nada que ver. Miradlo. Nada que ver, gente. Nada que ver. Lo veis, ¿no? Lo estáis viendo. Cambia completamente el juego. Cambia completamente el juego. De hecho, creo que son los packs de gráficos que me voy a quedar para Dragon Ball Xenoverse 2 de PC. Es decir, os voy a dejar un link en la descripción. Voy a dejar un link en la descripción para que los podáis jugar porque debe de ser para descargar. Porque son brutales, ¿eh? Son brutales. Os voy a dejar la descripción en el link. ¿Me voy a transformar en Super Saiyan 3? Bueno, ¿qué cojones? Me voy a transformar primero en Super Saiyan. Pero para empezar... Mirad esto. Cambia el Kame. Cambia todo. Super Saiyan. Miradlo. Mirad el aura. Mirad el aura. Mirad el aura. No me fastidiéis que un Xenoverse 3 así no molaría. No me fastidiéis que un Xenoverse 3 así no molaría, gente. Cambia por completo el juego. Es que me da igual que me pegue. Super Saiyan 3. Miradlo. Miradlo. Va a tirar el garlic cojón. Y tiro el Kame. No me lo he comido. Está muy guapo esto, ¿eh? Está muy guapo, gente. No me digáis que no. Está muy guapo. Miradlo, miradlo, miradlo. ¿Lo veis aquí, no? Así quiero que sea el Xenoverse 3. Con unas modificaciones, ¿vale? Pero así me gustaría que fuese nuestro Dragon Ball Xenoverse 3. No solo este pack, sino que los gráficos del juego fuesen brutales. Para mí sería increíble. Y Saiyans, lo que os he dicho. Esto es el futuro de Dragon Ball. Xenoverse 2 siempre se va a actualizar en contenido. Pero tenemos que procurar entre todos que salga un Xenoverse 3. Un nuevo Xenoverse que dé luz a esto. Chicos, ya sabéis, como os he dicho. Podéis seguirme en Twitch, ¿vale? Sobre todo en los directos de Facebook Gaming. Podéis seguirme con vuestra cuenta de Facebook. Simplemente darle a seguir y ya está. Y por la noche haremos algún directo, ¿vale? ¿Qué os parece esta noche? Ahora me veréis en The Last of Us. Y nada, chicos. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Darle al like si os ha gustado. Si me acuerdo, os dejaré en la descripción el link de este pack. Y iremos probándolo de aquí a un tiempecito. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. No olvidéis dejar vuestros likes, suscribiros y sobre todo activar la campanita. Y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.